Hemos dicho que porque no se retiraba esta parte del punto y se hacía un pleno extraordinario en unos días con toda la documentación en orden y que se pudiera dar tiempo incluso a esa persona o a ese técnico de otro ayuntamiento que ni siquiera le ha dado tiempo a presentar ese certificado de funciones. Por lo tanto, en esto no entendemos las prisas, porque ya digo que esto no va a obstaculizar el procedimiento. Por lo tanto, entendemos que no hay prioridad para crearlo. Esto así de esta manera. Muchas gracias. Tiene la palabra Alberto Sánchez Caballero. La verdad es que, cada día entiendo menos, después de 16 años reconozco que no entiendo la política. Si hacemos porque hacemos, si no hacemos porque no hacemos y si se hace porque se hace, es difícil. Dicho esto, yo estoy en contra de este contrato de basuras. Saben todo el mundo que yo voté en contra de este contrato de basuras, porque creo que no es lo que se merecen los villalvinos, por mucho que ahora queramos correr ante unas elecciones y por mucho que algún partido que luego dice que no se presenta o que se presenta o que se deja de presentar, se quiera atribuir que han sacado un pliego de basuras deprisa y corriendo. Pero, como tenemos el contrato, como está encima de la mesa, como lógicamente hay que solucionarlo y hay que valorarlo, yo no veo mal que la mesa de contratación entre los políticos, nunca lo he visto. Creo, sinceramente, que además tienen mucho que aportar, no solamente los técnicos, sino los políticos también tienen mucho que aportar, porque, entre otras cosas, son los que palpan. Muchas veces no entendemos que los técnicos están en el ayuntamiento trabajando, pero no palpan el sentido de lo que es la ciudad, de lo que es el pueblo, de las necesidades, y eso lo aportan los políticos. Por eso veo bien que en la mesa de contratación estén los políticos. Lo mismo que veo bien, cuantas más opiniones haya a la hora de evaluar esos criterios, es un 40%, es un porcentaje elevado, bastante elevado, como para tener más de una opinión en lo que pase con ese contrato. Dicho esto, mi voto será favorable en las dos partes. Muchas gracias. Tiene la palabra Mónica Díaz Alonso. Pues yo también sabe todo el mundo que vota en contra de la licitación del contrato de basuras. Y le contestaría a Beatriz, a mi compañera, que es que las prisas las ha habido en todo momento, para todo. O sea, para esto, para la contratación, ha habido falta de papeles, ha habido falta de documentación, no se ha llegado a tiempo, en muchos casos. Es un suma y sigue a lo que venimos viendo desde hace un mes. Yo tengo verdaderos problemas de conciencia porque creo que lo coherente es que, pensando lo que pienso y habiendo dicho lo que dije el viernes anterior, cuando aprobamos el contrato de basuras, me siento en la obligación de dejar esto para la nueva corporación. Yo creo que las personas que representen la mesa de contratación las tiene que elegir la nueva corporación y las personas que representen al comité de expertos, hecho de una mejor manera, creo que la tiene que elegir el nuevo equipo de gobierno. Desde esa premisa, no me queda otra cosa que votar en contra en ambos casos. ¿Quiere añadir algo más el miembro de Izquierda Unida? Ciudadanos, ¿quiere añadir algo más? Sí. Muy breve, como me quedaba algo de tiempo, solo por rebatir alguna cosa que se ha dicho. Vamos a ver, si se optase en vez de por técnicos municipales o expertos de ayuntamientos, por universidades, vendría la polémica que por qué de la Universidad Juan Carlos I sí, o de la Camilo José Celanó, o de la Politécnica o de la Complutense. Aquí, para que nadie se vuelva loco, el comité de expertos son tres personas. Uno es un técnico jurídico que trabaja en esta casa y las otras dos, que es lo importante y es lo que quiero decir en este turno, es que da igual que sean de Boadilla, que sean de Majadahonda, son profesionales con nueve o diez años de experiencia, ingenieros agrónomos de la Universidad Politécnica, que han hecho funciones en ayuntamientos. Yo no sé de qué son o de dónde vienen o de qué votan o de qué equipo de fútbol son. A mí esos expertos son expertos y punto, y son personas individuales que reúnen requisitos objetivamente profesionales y suficientes. Ciudadanos votará en ambos casos que sí, a la mesa de contratación y al comité de expertos. Muchas gracias. Para la posición de votos del segundo punto, tiene la palabra para decir sí o no Eva Morata. Porque la primera ya se ha posicionado que sí. Sí, les instamos a que nos traigan otra propuesta mucho más elaborada y la apoyaremos si está bien elaborada, justificada, y con un proceso de selección que aquí no lo ha habido. En este caso votaremos en contra. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Señor Enche, si no es el quién, si es que es el cómo. Nosotros tampoco nos da igual quién lo haga. Lo que queremos es que se hagan las cosas bien, y en este caso no se han hecho. En otros tampoco, pero en otros sí se perjudicaba a los vecinos, si no se llegaba adelante. Pero es que en esto no se va a perjudicar a los vecinos. Si hoy no se constituye la comisión de expertos, lo va a constituir la nueva corporación en mes y medio. Es que no hay ningún problema, no se va a perjudicar a los vecinos. O sea, esto lo que queremos es que se hubiera traído bien. Pero en esto, desde luego, no va a perjudicar a los vecinos que son los que nos están escuchando. Por eso, nosotras veces hemos sido responsables, porque si había un voto que era nuestro decisivo para que algo se haya de adelante que iba a perjudicar a los vecinos, lo íbamos a hacer. Pero es que esta vez no se les perjudica en absoluto. Así que creemos que, como se han hecho las cosas caóticamente y que sea la nueva corporación quien lo haga, nosotros vamos a votar a favor de constituir la mesa de contratación y en contra de la constitución de comités de expertos tal y como se ha hecho. Muchas gracias. Caótico según su criterio, que siempre se le olvida esa coletilla. Mire usted, señora Martín, que tiene además usted costumbre de decir conversaciones privadas que ocurren en las juntas de portavoces, que no sé si sabe que las deliberaciones también entran en el ámbito privado. Pero como ha abierto usted el melón, voy a abrir yo el suyo. Caótico es no saberse el reglamento de ordenación y funcionamiento de este ayuntamiento, presentar las preguntas del pleno fuera de plazo en el octavo, duodécimo año de concejala y echar la culpa a un funcionario municipal porque dice usted que le preguntó a ella que si se podía y le dijeron que sí. Eso es caótico. Eso es caótico. El criterio de selección de los técnicos se lo voy a explicar. Estos señores cobran una dieta de A1, que es una dieta por asistencia a otro que no excede de los 100 euros. No llega ni de Blas. Efectivamente, ayuntamientos con la misma cantidad o similar de habitantes que Collado Villalba hay Teruel. Teruel tiene una cantidad de habitantes similar a Collado Villalba. Fíjense ustedes si podríamos haber pedido técnicos al ayuntamiento de Teruel, pero a ustedes les parece lícito desplazar a un técnico de un ayuntamiento tan lejano, que además es algo voluntario, que nos hacen como una especie de favor desde el ayuntamiento porque prescinden de los servicios de ese técnico ese día. ¿Cómo obligo yo a un organismo al que se le pide que nos haga un favor a que nos conteste por escrito que no al favor? O sea, y la culpa es mía también, ¿no? Como no le han contestado por escrito, a nosotros nos parece que es que no está usted documentado. Lo chapucero es chapucero porque ustedes no han querido hacer chapuceros desde el minuto uno. Llevamos todo el mandato igual. Lo que era muy despacio es porque era demasiado despacio y esto no lo hace ni se tarda. Cuando lo hacíamos, que qué prisas, que qué no sé qué, que esto no se hace como ustedes quieren. ¿Es que tienen interés en algún técnico específico? ¿Por qué no lo han propuesto? ¿Por qué no lo han propuesto ustedes? Queremos que venga su amigo ese que viene, que se llama José Luis, creo, ¿no? Queremos que venga ese señor que es técnico a habernoslo dicho. Sí, el técnico que les acompaña frecuentemente, que además es experto en estas lides, pues haberlo propuesto, que hubiese traído su currículum y se había metido a la propuesta al pleno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es la intención de todo esto? Dar transparencia a un pliego que es muy importante, efectivamente, para este municipio. ¿Y por qué no se han elegido? Lo ha explicado fenomenal el señor Enche a unos o a otros. Si a ustedes les habría parecido mal, siempre les habría parecido mal el técnico al que hubiésemos elegido, siempre, permanentemente. Bueno, pues que lo elija la siguiente corporación. Efectivamente, no hay ningún problema el que lo elija la siguiente corporación. Pero ustedes han votado que no a la creación de un comité de expertos. Nosotros la vamos a apoyar, porque nos parece fundamental que haya una opinión más objetiva y de fuera de alguien que haya elaborado el pliego de este ayuntamiento sobre quién tiene que ser el adjudicatario. Que entiendo, además, que aporta muchísimo más que los políticos. Un técnico experto en la adjudicación de este pliego aporta una opinión de muchísimo más valor porque al final va a valorar cuestiones puramente técnicas, puramente técnicas. Salvo que alguno de ustedes sea ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, cosa que no han dicho en sus currículum o yo desconozco. Pero, desde luego, una opinión más cualificada que la mía, por ejemplo, ya les digo yo que va a ser que sí. Porque yo no tengo ni idea de si es mejor hacer una secuencia o con una maquinaria determinada o de una manera o de otra. Y esa es la función que tiene aquí el comité de expertos que hemos propuesto. El Partido Popular votará a favor de los dos puntos, de la mesa de contratación y del comité de expertos. Se somete a votación el punto de aprobación de la mesa de contratación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues este punto queda aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales Alberto Sánchez Caballero y el voto en contra de Mónica Díaz Alonso. Y se somete a votación la creación de un comité de expertos para dar asistencia técnica a este pliego. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Este punto queda aprobado con los votos a favor de Alberto Sánchez Caballero, el Partido Popular, excepto la concejala María del Mar Gil Matasaz, el Grupo Ciudadanos, los votos en contra del Partido Socialista, de Cambiemos Villalba, de Izquierda Unida y de Mónica Díaz Alonso. Y la abstención de María del Mar Gil Matasaz. A ver, tercer, nada. Parte B, control y fiscalización. El primer punto del orden del día es dar cuenta de las convocatorias de órganos colegiados, y como no ha habido, pues no tiene lugar el primer punto. Segundo punto, dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de las distintas áreas. ¿Algún decreto por parte de algún grupo? Tercer punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego por parte de algún grupo? Ciudadanos. Buenas tardes. En la organización la cerca y hay una señal de tráfico arrancada y rogar que la vuelvan a colocar. Gracias. Y por parte del canal de Isabel II, a ver si se les avisa para que revisen y limpien las diferentes alcantarillas, ya que hay muchas que están atancadas y convierte las calles en verdaderas lagunas. ¿Por parte del canal qué quiere decir? Para la rejilla. O sea, que a nosotros nos dice que avisemos al canal, ¿no? Vale. Gracias. Cambiemos Villalba. Bueno, en primer lugar, pedimos que se diga a Carpa, ¿no?, a la empresa encargada de la recogida de los contenedores de papel y cartón, que aumente su frecuencia, sobre todo en algunas zonas, porque hay varias calles en las que se amontonan los papeles y cartones y a veces incluso se impide el tránsito de los peatones. En segundo lugar, reiteramos nuestra petición de que se reparen a la brevedad las fuentes de los parques y jardines del municipio. Se nos dijo que se iba a llevar a cabo y, bueno, dentro de poco, cuando acabe esta época de lluvia, probablemente venga el sol y sean muy necesarias. Y ya, por último, pedimos que se atienda la solicitud que registraron la semana pasada los representantes de los trabajadores del hospital para que se reunieran con la alcaldesa y también para que el ayuntamiento instara a la Consejería de Salud a que hiciera cumplir en este centro hospitalario la normativa vigente en materia laboral y sanitaria. Gracias. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, buenas tardes. Le seguimos rogando que los contenedores en la calle Honorio López